Diego Mayora supo pasear su fútbol en Colón de Santa Fe de Argentina y Ricardo Gareca lo tenía chequeado como el principal recambio de Paolo Guerrero en la selección peruana, pero los escándalos y la falta de profesionalismo lo perdieron del radar y hoy disputará la Copa Perú con el Inter FC de Manantay. Una de las tantas promesas del balompié nacional fue sin duda alguna aquel delantero que la rompió durante varias temporadas en la Liga 1 vistiendo la camiseta del Unión Comercio, equipo emergente de la primera división, pero que rápidamente se ganó un lugar importante en el cariño de la hinchada, ya que contaba con una muy buena generación de jugadores que dieron la hora. En este inmejorable panorama apareció la estupenda figura del Gordo Mayora, un centro delantero de aquellos, potente fornido y goleador, llamó la atención de los clubes más grandes del país y las directivas de Alianza Lima y Universitario de Deportes se peleaban por sus servicios al verle realmente un importante potencial de seguir creciendo en el torneo local. Nada sucedió como se esperaba y los aspectos lejanos al deporte lo terminaron por descarrilar, a pesar de que tuvo la oportunidad de llegar al extranjero, aunque sin destacar por lo que hacía dentro del campo de juego. Hoy jugará Copa Perú y estará perdido del radar en Videna. En los últimos años, desde que Ricardo Gareca tomó el mando absoluto de la Blanquirroja, un gran universo de futbolistas, pasaron por el equipo de todos, algunos destacando y dejando su granito de arena, mientras que otros desaparecieron tan rápido como llegaron. Hasta los mismísimos Claudio Pizarro y Paolo Guerrero formaron parte del proceso y en su momento ha sido muy complicado sustituirlos por su calidad de profesionales, pero sí existió alguien que se perfiló como el sucesor. Para el año 2016, el estratega argentino tenía en sus planes de atacantes solo a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Raúl Ruidías, Irven Ávila y José Carlos Fernández. En aquella temporada apareció un delantero con 24 años que la venía rompiendo en el torneo peruano, donde ya tenía 19 goles. Así es, estamos hablando de Diego Mayora, quien realmente daba la hora en el Unión Comercio. Ese mismo año fue vendido al Colón de Santa Fe de Argentina. El Tigre lo convocó para algunos amistosos y microciclos de la selección peruana, pero jamás debutó con la bicolor. A la temporada siguiente regresó al fútbol local y Deportivo Municipal lo fichó, aunque ya no pudo repetir sus buenas actuaciones por distintos problemas. A partir de dicho momento empezó a perderse del radar en Virena ya no era considerado como una opción de recambio ni nada por el estilo. Su vida privada empezó a tomar mayor protagonismo y los escándalos en la noche eran parte de sus rutinas al encontrarlo conduciendo en estado de ebriedad o con problemas matrimoniales. Hoy está encaminado a jugar la histórica Copa Perú con el Inter FC Manantay de Ucayali, equipo con el que espera lograr el tan ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano para tentar una nueva posibilidad de resurgir entre las cenizas y destacar en el nivel que alguna vez mostró y dejó sorprendidos a los hinchas. ¿Y tú qué opinas? ¿Recuerdas las destacadas actuaciones de Diego Mayora en el torneo local? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.